Y la patronal hotelera ha decidido hacer frente común e ir a los tribunales para luchar contra las miles de demandas falsas por supuestas intoxicaciones alimentarias que de forma organizada, dicen, presentan los turistas ingleses para recibir una compensación económica. Los hoteles de la costa valenciana, de Baleares y de Canarias son los más afectados. En furgonetas como esta, según los hoteleros, abogados británicos incitan a los turistas ingleses a interponer denuncias falsas por intoxicaciones para cobrar una indemnización del hotel en el que se alojan. Los hoteles se han unido para defenderse. Se han dirigido a los turoperadores británicos para informarles de que no están dispuestos a seguir perdiendo dinero, unos 60 millones de euros en el último año, por reclamaciones falsas. Hasta ahora, los bufetes de abogados invitaban a los clientes a denunciar por supuesta intoxicación alimentaria y así conseguir vacaciones gratis, ya que a los hoteleros les sale más rentable pagar las 6.000 libras que cuesta cada demanda que litigar en los tribunales británicos. De ese dinero, el cliente cobra mil y el resto se lo queda al despacho de abogados. Se ha producido un incremento del 700% prácticamente en un año de estas reclamaciones. Evidentemente, ni se puede pactar ni se puede ceder a esta extorsión. El plan de los hoteles es ahora enfrentarse a estos bufetes por la vía penal y denunciar a todos los implicados por estafa y grupo organizado para cometer delito. Poder tener las evidencias suficientes para poder demostrar que estamos ante este delito de estafa y cuando las tengamos, los hoteles como perjudicados están dispuestos a llegar a la vía penal. Los hoteleros han decidido también establecer un protocolo por el que la responsabilidad del hotel se limitará a las reclamaciones que vengan respaldadas por un informe médico y sean tramitadas según un procedimiento concreto.